Las festividades de Santa Ana en Mochitlán llegaron a los muros de la ex hacienda El Chorrillo para dar colorido a lo que ocurre en el municipio con las danzas que forman parte de las fiestas populares y religiosas, como lo cuenta Diego Jiménez, quien es el creador de la exposición fotográfica. En ella hace una narrativa de lo que sucede con la participación de las danzas en la fiesta de Santa Ana, las cuales se extienden por las calles como sucede con los santiagueros y los tlacololeros. Mi propósito con esta deriva y por el cual quise meterla fue darle una visibilidad a Mochitlán con sus tradiciones, porque considero que Mochitlán tiene muchas tradiciones que pueden ser muy enriquecedores para los turistas, para las demás personas y así como traer también que el pueblo tenga otro ingreso económico, que en este caso sería más turismo. La muestra es parte del proyecto de la vereda digital de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM Mentasco, que mensualmente va mostrando los proyectos fotográficos de los artistas de Guerrero. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.